Bienvenidos a nuestra reseña del anime On Your Mark. En este emocionante viaje exploraremos los fascinantes detalles de este cortometraje dirigido por el legendario Ayao Miyazaki. Prepárense para sumergirse en un mundo de asombrosa animación, narrativa envolvente y simbolismo profundo. Desde la música cautivadora hasta los sutiles detalles visuales descubriremos juntos por qué On Your Mark es mucho más que un simple vídeo musical. Así que acompáñenos mientras exploramos este emocionante universo creado por uno de los maestros del anime. ¿Cuándo un vídeo musical no es un vídeo musical? On Your Mark demuestra que en manos capaces de Ayao Miyazaki, el principal director de animación de Japón, un vídeo musical puede realmente convertirse en un cortometraje que cobra vida propia. Aunque aparentemente es un vídeo para la canción On Your Mark del increíblemente popular grupo asiático Chai Shiasuka, On Your Mark es nada menos que un cortometraje que casualmente tiene su música de fondo. On Your Mark trasciende completamente el género de los vídeos musicales y ofrece más en menos de 7 minutos que la mayoría de las películas en dos horas. On Your Mark tiene una historia completa condensada en su breve duración y gira en torno a un mundo envenenado por la catástrofe nuclear y la contaminación. Aparentemente, la población vive bajo tierra en una megacidad que recuerda a Blade Runner. En los primeros momentos, la policía invade la sede de un culto religioso. Y tras el incidente, dos policías encuentran a una joven alada. Poco después de descubrirla, se dan cuenta de que la han trasladado de una prisión a otra, y emprenden una búsqueda desesperada para liberarla al mundo exterior. A lo largo de 6 minutos y 40 segundos, nos encareñamos con la joven y sus rescatadores mientras planean su audaz escape. On Your Mark es notable por varias razones. No menos importante es su impresionante animación, una marca registrada de Miyazaki. Por un lado, On Your Mark es una película no lineal juega con la audiencia de la misma manera, que lo hacen Pulp Fiction, Memento y Amores Perros. Miyazaki juega con esto, incluso incluyendo una secuencia falsa que luego es reemplazada por una que tiene un final diferente. Aunque Miyazaki aún muestra su lado ambientalista, es muy interesante verlo tratar. Aunque brevemente con un oscuro mundo cyberpunk. Algo que nunca ha tocado en sus largometrajes a pesar de la popularidad de ese género en el anime. También cuenta su historia sin diálogos hablados, lo que lo obliga a depender únicamente de los visuales. Y el resultado es impresionante. Curiosamente, Miyazaki tampoco tiene interés en lidiar con la letra de la canción, excepto cuando le conviene. Y solo ocasionalmente reflejan algo en la pantalla. La música actúa como una banda sonora agradable, pero de ninguna manera es el foco del trabajo. Se debe dar crédito a Chache y Asuka, las superestrellas asiáticas a las que pertenece la canción, por permitir a Miyazaki la libertad de hacer lo que hizo. Aunque prácticamente desconocidos en Occidente, Chache y Asuka son extraordinariamente populares en el mundo oriental, con más de 30 álbumes a su crédito como grupo y muchos más como artistas solistas que permitieron a Miyazaki usar su canción como telón de fondo en su propio vídeo, en lugar de cómo punto focal muestra una gracia prácticamente desconocida entre las grandes estrellas de rock en América. Por supuesto, el hecho de que los dos policías en la película se parezcan notablemente al dúo puede ser parte de ello. En realidad hay mucho más que se podría decir sobre On Your Mark desde una perspectiva teórica. Muchos espectadores pensaron que la chica alada podría ser una representación de Nausicaa, la heroína más conocida de Miyazaki cuya historia se contó en forma de manga durante un período de 15 años. Miyazaki mismo ha hecho alusiones a esta posibilidad y una reciente clase universitaria en la Universidad de Texas en Dallas tuvo una discusión profunda sobre la liberación simbólica del personaje de Nausicaa después del lanzamiento final del volumen del manga. El cortometraje también contiene referencias al desastre de Chernobyl, un evento que en muchos sentidos ayudó a dar forma a la visión ecológica de Miyazaki y muchos otros detalles que vale la pena estudiar. Todo esto sería insignificante, sin embargo, si el vídeo no fuera disfrutable. Afortunadamente, es increíblemente divertido de ver y no dudo que muchas copias de éste se hayan desgastado por múltiples visionados. Si puedes encontrarlo, no dudes en adquirirlo. Vale la pena tenerlo, especialmente si eres fanático de Miyazaki, dado que no hay diálogos, incluso una cinta de vídeo NSC original de Japón sería suficiente. Aunque había visto la mayoría de sus películas y no estaba muy preocupado por encontrar este corto antes de verlo, realmente tengo que decir que On Your Mark brilla como uno de los mejores de Miyazaki y debería ser parte de la colección de cada fan del anime. Y con esto concluye nuestra reseña del impactante cortometraje On Your Mark. Esperamos que hayan disfrutado explorar este mundo de fantasía y reflexión junto a nosotros. Recuerden, este no es solo un vídeo musical, sino una obra de arte cinematográfica que nos hace reflexionar sobre temas profundos y nos cautiva con su belleza visual. ¿Qué les pareció On Your Mark? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima aventura en el mundo del anime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!